Hola, buenos días, buenos días para todos Pues que creen que Chihuahua amaneció con lluvia Hoy tenemos el cielo totalmente cerrado Hoy fue un día de lluvia para el día de los niños Así es que felicidades a todos los niños del mundo Ahora va a ser un día muy fresco y al parecer va a ser todo el día Vamos a ver cómo nos va la ferretería Va con el material porque así es muy complicado manejar el material Lo que viene siendo polvos Pues ahí se va a poner un poquito más pesado el trabajo ¿Por qué? Porque voy a tener que ponerlos en tarimas Entonces es más pesado, doble trabajo, ¿no? Hay que subir el material a las tarimas Y de las tarimas hay que pasarlo al lugar donde lo pide el cliente Entonces hay que bajar de la tarima a la plataforma Y de la plataforma al piso Vamos a ver cómo se comporta el día Pero ni modo, mi gente, hay que trabajar, ¿no? Contra lo que viene siendo la voluntad de Dios Pues no podemos hacer nada Bendito sea el agua, bendito sea el aire Bendito sea todo lo que Dios ha creado, ¿no? Porque por Él estamos y tenemos todo lo que tenemos Entonces hay que aprovecharlo, hay que disfrutar el día Y así trabajando, descansando, conviviendo Pero hay que darle gracias a Dios por esto Por una mañana lluviosa Por una mañana de sol Por una mañana de tierra, polvo Pero más que nada porque nos da un día más de vida Así es que A chambear, se ha dicho No nos queda de otra, ¿verdad? Y hay que tener precaución ¿Por qué? Porque la lluvia en la carretera es peligrosa Si no tenemos las precauciones Aquí por donde yo vengo Es la parte de la salida de la colonia Donde vivimos nosotros La colonia se llama 11 de Febrero Y la calle está conocida como la 1 de Mayo Esta por donde vengo ahorita Vamos a ver cómo nos va Que esperemos que todo bien, ¿verdad? Primeramente Dios Hoy En este día sí tengo bastante trabajo Desde ayer me lo programaron Y va a estar pesado el día hoy Pero bien, dice Ah, no hay nada que no se puede resolver Todo es cuestión de enfocarnos en el trabajo Y hacer bien las cosas Y como les comentaba, ¿verdad? Hay que tener las Las medidas de seguridad en la carretera Tanto como el que viaja Como el que camina Porque también el peatonal Tiene sus riesgos en En la carretera mojada Ese es el camión que a veces agarro yo, miren Para irme Al trabajo Vamos a ver si nos dejan entrar Porque sí está Porque sí está Complicado en la salida Vean Vean Le hace falta Paradoristas al carrito Vamos a ver Ahí entramos aquí Esta es otra ruta nueva Por donde yo me voy del trabajo Para irme a la ferretería Para irme a la ferretería Si se alcanza a la ver Allá hay un cerro y no se alcanza a ver Por la misma Aparte que es la lluvicita Esa conocida aquí en Chihuahua Como el Chipichipi Este está Está bajando Lo que viene siendo Como la neblina Así es que pues no hay Más recho de De 50 Para no Provocar un accidente O que tengamos que frenar Y que la frenada sea forzosa Pues se alcanza a detener El vehículo Y el encierro El encierro grande Se está empezando a borrar Es un chipichipi Y aparte pues es la La neblina De la que ha bajado un poco Entonces Se pierde El cerrito Están los borretos de llenera No conocidos aquí en Chihuahua Este es el periférico R Almada Este te lleva hasta la salida A Pauhtemo A ver si pone un poquito más recio Ahí está Recesito Miren este es el riesgo Que yo les decía Por ejemplo Ellos que son Miren motociclistas Llevan un riesgo Y más probabilidades de caer Porque es un vehículo De dos ruedas Y aparte pues No tienen estabilidad Ahí va Mirenlo Y con nosotros La policía municipal Con sus rusas Prendidas también Como prevención Miren el cerro Está bajando la neblina Y lo va a perder Lo va a perder De vista Porque se lo va a empezar A cubrir La neblina Esta es la avenida Nueva España Aquí es donde yo Por donde yo trabajo Esta es la calle Aquí Aquí está en un charcado Aquí Aquí se hacen Unos lagunones De agua Miren Miren Aquí En la avenida Calle 15 A ver La calle 15 Aquí se pone A los tianguis De la 15 Todo ese Corredor A ver Si un día Esto lo grabamos Ahí De lo que viene De lo que viene siendo La 15 También se pone En las segundas Miren aquí La lagunota Vean Aquí corre el agua De lado a lado No sé si alcanzan A observar Cómo aumentaba El agua Bueno pues Los dejo Porque Más acá Hay Un poco más De agua Entonces Hay que manioblar Las lagunitas De agua Cuídense Dios me los bendiga Recuerden No se les olvide Suscribirse Al canal De mariflor Oficial Active la campanita Deje su like Y vamos Por esos 15 mil Nos faltan 600 personas Así que Compartan Que tengan Un buen Fin de semana Un viernesito Nublado Con lluvia Nos vemos Cuídense mucho No se les dolore No se les odia Inclui Un Un Un